El libro del Siracide Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, para que seas recompensado al final de tus días. Acepta todo lo que te sobrevenga y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor, esperen en su misericordia. No se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor, confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los iniquos son exterminados. La estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y... Caminaban a través de Galilea y no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, que lo matarán. Y una vez muerto, después de tres días, resucitará. Pero ellos no entendían estas palabras y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Estando ya en casa, les preguntó, ¿Qué discutíais por el camino? Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido entre ellos sobre quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dice, Si alguno quiere ser el primero, hágase el último y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y después de abrazarlo les dijo, Quien reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió.